Ando y jodendo, sigo vacilando, de parito lo diga Y síguelo Síguelo De arroles a plan Peppa y agua pa' la seca Con el mundo en pastilla, en la discoteca Peppa y agua pa' la seca Con el mundo en pastilla, en la discoteca Desacatado Empatillado De arroles a plan De arroles ¡Alco! 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 No me importa lo que de mí se diga Me guste su vida Que yo vivo la mía Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando De party todos los días ¡Síguelo! ¡Fuck! ¡Síguelo! ¡Uh! 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 Bebba y agua pa' la seca Todo el mundo en pastillas En la discoteca Bebba y agua pa' la seca Todo el mundo en pastillas En la discoteca Desacatado Empatillado Desacatado 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 En el barrio Siempre hay bailos de Ave María El trago nunca falta Ni la buena compañía Yeah Cómo ha cambiado la vida Yo crecí en el ghetto Y el mundo es la casa mía Acti en el ghetto En el ghetto 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 Scream, Scream, X Chip out the man Tiny Monster El más de la El más de la En el ghetto Acti en el ghetto Chip out the man Así es Hashtag Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!